Hola, bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. En esta tarde tendremos una charla muy interesante que va a ser los retos de hacer conservación marina en tiempos de crisis sanitaria, un acercamiento a los proyectos de Paso Pacífico, Nicaragua, ya que estará con nosotros un gran invitado, el maestro en ciencias, Osmar Sandino, quien nos estará acompañando desde Nicaragua. Bienvenidos. Hola, Ani. Bienvenida. Bienvenidos todos una vez más a Conversando con Gio. Vamos a esperar que se una a nuestro invitado del día de hoy, que ya no anda por ahí. Hola. Hola, Osmar, ¿cómo estáis? Bien. Feliz de volver a verte, de compartir aquí. Gracias. Gracias por estar esta tarde con todos nosotros y bienvenido. Muchas gracias a vos. Bueno, pues, te voy presentando para los que no te conocen. Eres biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Tienes una de las tres ciencias por el posgrado en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Igual tienes estudios por el posgrado de ciencias del mar y tecnología, que por ahí tenemos un pendiente. Y actualmente es coordinador de proyectos marinos y costeros de Paso Pacífico, Nicaragua, lo cual hace un manejo de programas de conservación de tortugas marinas, cultivo de moluscos, de prioridad ecológica, y desarrollo del programa de avistamiento responsable de CETASOS. ¡Guau! Muchas gracias. Bueno... ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Sí, te escucho y te vemos muy bien. ¿Tú? Gracias. Sí, 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 perfecto. Ok. Bueno, Osma, cuéntanos tu historia. ¿Cómo fue que decidiste estudiar biología? Uy, pues, es un camino de... No creo mucho en las casualidades, pero ciertamente mi desempeño en la biología marina ha sido llena, está lleno de muchos eventos fortuitos. Principalmente porque yo al principio de entrar a la universidad tenía la intención de seguir una rama de tradición que hay dentro de algunas miembros de mis familias, el cual es el laboratorista, el análisis clínico. Ok. Sin embargo, por cuestiones de la vida, pues, al entrar a la universidad me terminé decantando por la biología de una manera muy renuente, tengo que decirlo así. ¿Por qué? No estaba muy convencido. Bueno, porque te digo, o sea, no era... El campo no era... no pensaba que no era principalmente lo mío, sino que más bien me tiré a la parte de genética y la biología molecular. Ok. Y de hecho, este es... Desde que entré a la universidad, ya el segundo año, fungí como alumno ayudante del Departamento de Genética Molecular de la universidad y de eso fue hasta mi salida, hasta que egresé. Y yo empecé haciendo una tesis de licenciatura que tenía que ver con medición de actividades enzimáticas y péptidos en cerebros de tilapia, o sea, siempre viendo la parte bioquímica o la parte genética. Pero por cosas de la vida, pues, mi asesor en ese momento, pues, tuvo otras contrariedades y ya no pude seguir continuando esa investigación. En ese tiempo, ya en quinto año, el último año de mi carrera, pues, yo tenía una pareja, una chica del Caribe de aquí de Nicaragua, la cual estaba trabajando con densidades poblacionales de pepinos de mar en el Caribe de Nicaragua. Sí, y entonces yo me uní a esa tesis de una manera, tengo que decir, tijillosa, y entonces comenzamos a conseguir asesoría en la universidad. Y hay un profesor, que en ese momento era profesor mío, y ahora es el doctor y es parte del gremio académico de la Universidad de aquí de León, que conocía al doctor Alvarado. Sí, sí, voy a este mundo muy chiquito, ¿no? Y sobre todo aquí en Nicaragua, que son raras y contadas las personas que hacen ciencias, que hacen investigación, principalmente por las dificultades económicas del país, las prioridades son otras. Y bueno, creo que todos los que están aquí, pero para los que no saben, pues, yo soy de aquí de Nicaragua y algunos de los que ya han estado aquí, que están ahorita uniéndose a nosotros, pues sí, conocen un poco la dinámica de cómo se manejan las cosas aquí. Entonces, contactó mi chica y yo, bueno, la que era mi chica y yo, contactamos al doctor Alvarado y poniéndonos así, o sea, mire, tenemos esta intención de realizar esta investigación. No sabíamos muy bien, no tenía ni piel ni cabeza, porque de aquí de Quinovermos no se había hecho absolutamente nada. Así como tal, en zonas someras, los pocos reportes que habían hasta hace algunos años, ya voy haciendo spoiler de lo que sigue, corresponden a veleros de hace muchísimo tiempo, que simplemente pasaron de casualidad por aquí y se tomaron ciertas muestras y eran algunos equinormos de profundidad, algunos estudios así reproductivos, pero muy, en erizos, muy generales. Pero bueno, el primer cachetadón nos lo llevamos cuando el doctor Alvarado nos dice, este, no, yo no tengo tiempo ahorita, lo siento mucho, pero, pero. Entonces, ahí era un punto y seguido. Este, le voy a poner en contacto con un especialista de México que seguro estará muy interesado en trabajar con ustedes. Y entonces, nos mencionaba un bendito especialista que no fue otro más que él, la gran eminencia del doctor Francisco Solís Marín, el papá de todos los pollitos, de casi todos los pollitos que están aquí ahorita. Claro. Y nuestra gran sorpresa fue de que el doctor Solís y su alumno de doctorado en ese momento, que era el candidato a doctor de Julio Arriaga, este, pues, se pusieron súper entusiasmados porque en la parte de Centroamérica, Nicaragua, hasta ese momento, este, era un gap de información con respecto a los equinodermos, ¿no? Claro. Sin embargo, sin embargo, este, al principio, pues, nos engañaron, tengo que decirlo, el doctor Solís nos engañó, porque no fue hasta que, sino vino a Nicaragua él, lo cual fue un viaje que se pagó él absolutamente todo, depositó una confianza total en nosotros y estaba muy entusiasmado de venir esa semana a Corn Island, que es una isla aquí en el Caribe, una isla preciosa, la cual todos están invitados aquí a conocer. Gracias. Algunos, creo, no sé bien todos los que están unidos, pero más de uno de ellos, pues, este, tuvo la oportunidad de venir para acá en su momento y el doctor Solís, pues, llegó, aterrizó del avión y nos cambia todo el paso, o sea, completamente de lo que íbamos a hacer y a mí, personalmente, yo en ese momento estaba muy abrumado porque él estuvo una semana aquí en Nicaragua y nos dijo que iba a ser un desperdicio el hecho de que él hiciera tremendo viaje solo como para hacer unos cuadrantes sobre algunos pepinos de mar que ni siquiera se sabía cuáles eran los que estaban distribuidos en Nicaragua. Nosotros ni siquiera lo sabíamos. Y ahora, viéndolo en retrospectiva, sí, o sea, viéndolo en retrospectiva, al final se demostró que nosotros ni siquiera sabíamos lo que queríamos hacer. Esto así. Y en ese momento no me di cuenta de, o sea, de que íbamos a desperdiciar una persona de semejante tamaño, una eminencia científica mundial, por cuatro especies de pepinos que podían estar ahí distribuidos en cierta parte de las costas de Cornaila. Y para no hacer el cuento largo, pues al final de una semana, de una ardua semana, en la cual el doctor Soli y Julio hicieron la mayor parte del trabajo, porque en ese tiempo ni siquiera habíamos terminado de certificarnos de bucear nosotros, entonces ellos se echaron a la isla buceando, entonces, este, o sorpresa, cuarenta y pico nuevos registros para el Caribe de Nicaragua, de equinodermos. ¡Wow, increíble! Sí, fue así como... Yo estaba muy... Sí, yo estaba... Sí, nada más. Nada más en tres días de buceo, buceo, buceo diurno y clases nocturnas, porque el doctor Soli y Julio, regresando de los buceos, preparábamos el material, se identificaban, nos enseñaban ciertos métodos, ¿no?, de fijación y todo lo que se tiene que saber al manipular los organismos, cenar y en la noche al hotel de ellos a ir a recibir clases hasta las once y tantas de la noche, una y tantas de la mañana, atascándonos de libros, de PDFs, de papers, de todo lo que debíamos de saber de los benditos bichos, que hasta en ese momento para mí eran así como un grupo más dentro del reino, ¿no? y eso pues fue muy gratificante porque nos abrió muchas puertas, a mí personalmente me abrió muchas puertas también a nivel institucional dentro de mi universidad, o sea, es cierto que ya era parte yo de, sí, ya era parte yo de los alumnos que estaban apoyando a los profesores y que podían aspirar a un poco más adelante, sin embargo te ven de otra manera diferente porque tengo que decirlo, el doctor Solís y Juan José, o sea, fueron de las personas que aquí en Nicaragua vinieron a cambiar con su contribución un poco el chip de darle la vuelta a la tortilla de que no necesitas un gran músculo económico como para si realmente te gusta la investigación y eso es algo que creo que es responsabilidad de nosotros que ahora que estamos en otro plano de motivar a las personas que vienen detrás como de que tengan esa espinita y esa chispa, de ser proactivos en las metas que se propongan y que no hay información, nadie ha hecho nada, bueno, y en ese momento no se había hecho prácticamente mucho, sin embargo, ahora sí se puede decir que hay una buena base, falta mucho trabajo por hacer en cuanto a estos grupos y no solo a estos grupos, los equinormos son uno más de los grupos olvidados aquí en Nicaragua y en ese aspecto pues le agradezco tanto al doctor Solís como al doctor Alvarado que él ha trabajado mucho en Arrecifes del Pacífico de aquí en Nicaragua y la mayoría de las publicaciones que hay acerca de los grupos, las mejor documentadas en revistas indexadas corresponden a ellos y para mí ha sido un privilegio que ellos hayan apadrinado en cierto momento mi formación y yo en eso estoy totalmente agradecido y como te digo, en la conclusión a tu pregunta pues ya ves que sí fue un poco por Twitter mi llegada aquí y sin embargo, es ahora que otra cosa que no me va haciendo otra cosa, que no sea biología marina y pues por ello les estoy muy agradecido a ellos. Claro, fue una gran decisión que al principio no te convencías pero mira dónde te ha llevado. Sí, sí, una decisión que al final me costó mi relación, mi relación que tenía en ese momento, pero esta es una cosa más personal. Bueno, voy a lo saber de hecho, pero lo que quiero decir con esto es que a veces para lograr, para lograr grandes cosas a nivel personal uno tiene que hacer también este pequeño sacrificio que al final con el tiempo se termina demostrando que valen la pena y eso creo que debe ser una enseñanza para todos. Sí, por ahí está Julio y Arubi. Hola, hola a todos los que están por acá. Claro, bueno, y digamos que pues al principio como tú lo mencionaste pues los equinodermos eran como que un grupo más y mira al final este nació como que esa pasión por ellos y en particular por la clase ofiuridea que más adelante pues tuviste la oportunidad de viajar a venir a México y hacer un proyecto de investigación con esta clase. Sí. ¿Por qué elegiste esta clase? ¿Por qué digamos que es como tu favorito? Bueno, este, estaba un poco indeciso entre los erizos y los ofiuros. En los dos grupos había mucha competencia en el laboratorio. cuando yo llegué y de hecho al final se ha terminado demostrando que las personas que han estado al cargo abanderando esos dos grupos o sea, son personas muy prestigiosas y que la verdad yo los he admirado mucho. Carlos, Bob, en el caso de los erizos de mar ¿verdad? Que han hecho unos trabajos espectaculares y en el caso de los ofiuros que decirte cuando yo estaba recién llegado estaba terminando Daniela, o sea, mira dónde está Daniela ahora, o sea, Tania, Tania también, Kexali, que estaban trabajando con los ofiuros y entonces era una era personas de las cuales uno podría a Lupita también estaba en el momento que yo llegué estaba también de salida yéndose para el otro lado del mundo y pues de una de cierta manera pues le termina le termina agarrando gustito uno a la situación al pesar de que al principio no tenía mucho conocimiento de ello sin embargo desde la desde la licenciatura con la tesis que realicé pues sí uno le va agarrando mucho mucho cariño de allá como a determinado grupo ya sabe uno como que ah, esto sí esto no y pues de ahí mi mi pasión mi amor por los por los por los por los fibroideos principalmente porque son muy cosmopolitas y están presentes casi en todos los hábitats marinos y costeros entonces donde vayas a levantar una piedra cosa que hay que aprender también muy bien y eso para eso muy bueno Carlos y el doctor Solís que enseña que tienen buenas mañas pues sí entonces este siempre te vas a llevar una sorpresa y con los fibro es así siempre vas a encontrar un morfo nuevo tal vez un nuevo registro y si tienes mucha 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 fortuna pues hasta una nueva especie tú sabes que creo que para los taxónomos creo que es como el nirvana la cereza del pastel es uno de lo que todos añoramos en cierto momento de nuestra carrera profesional claro lo que todos uno quiere describir eso eso pero sí ok bueno entonces yo estadía aquí en México estuviste trabajando con un grupo después por cuestiones personales tienes que regresar a Nicaragua sí incorporaste esos nuevos proyectos ¿puedes contar un poco qué realizaste a tu regreso? bueno sí han sido días de bueno años los últimos años tanto a nivel personal como a nivel general en la sociedad en mi país han sido años difíciles ha habido mucha agitación política social económica y eso también es como un obstáculo en el camino pero que es cierto que en algún momento puede hacer que uno baje la guardia y como que todo está perdido al final al día de hoy pues uno lo ve en retrospectiva como un aprendizaje lo digo a nivel muy personal y pues tuve la oportunidad de incorporarme a a esta maravillosa aventura de la cual quiero hablar un poco más ahora pues con la invitación que vos me has hecho que es Paso Pacífico Nicaragua el cual está de manteles largos este año se están cumpliendo 15 años de la fundación de esta organización que es una organización que se dedica principalmente a la conservación de hábitat y a algunos grupos a unos objetos de conservación clave en el caso de la parte terrestre de la vía silvestre y la parte marina que ahora yo estoy a cargo de este proyecto bueno Paso Pacífico Nicaragua fue fundado por una persona a la cual le tengo mucha estima yo y que también ha tenido mucha influencia en mi en mi quehacer como profesional desde temprana desde temprana edad yo la conocí su nombre es Sara Otterstrom desde la oficina de Paso Pacífico está en Ventura California la oficina principal y en la carrera yo tengo oportunidad de tomar un curso de biología de la conservación con profesionales de la universidad de Stanford y también unos académicos de la UNAM seguro algunos de ustedes han escuchado hablar del doctor Rodolfo Dirso uno de los ecólogos más brillantes de México y el doctor Dirso entonces vino acá a Nicaragua Sara lo trajo Sara la directora de la organización y pues yo con mi compañero tuvimos acceder a este curso de biología de la conservación entonces a partir de ahí en ciertas etapas de mi carrera y de mi formación he colaborado de alguna u otra manera con la organización desde ese tiempo en monitoreos haciendo inventarios y algunos trabajos también en el tema de la conservación de tortugas de los cuales ahí fue donde me fui involucrando un poco más y después de los acontecimientos del 2018 pues a mí se me dio la oportunidad de formar una parte más activa dentro de la organización una reestructuración de paso pacífico a nivel administrativo y se separaron varias coordinaciones en las cuales una de ellas es la coordinación de la cual yo presido y tengo tengo aquí trabajando hombro con hombro a más de 15 17 17 personas que se dedican a los a los proyectos que nosotros sí que nosotros estamos abanderando en el caso de los proyectos de conservación de vida silvestre a nivel terrestre tenemos la conservación de especies claves como la lora nuca maría el mono araña el mono congo porque son este especies clave dentro del dentro del entramado este ecológico que hay en el en el pacífico sur de nicaragua recordemos que costa rica es uno de los países de la región y le ha apuntado mucho a la conservación y al turismo ecológico al turismo amigable con el entonces nosotros retomando un poco el modelo nuestra parte de nicaragua para que haya un vínculo un enlace dentro de esas poblaciones y pues haya una mayor conservación del bosque y también sea un hábitat más saludable para para algunos de estos grupos que te estoy mencionando y en el caso de las tortugas pues de todos ha habido el problema el problema que tienen las tortugas algunas estaban en riesgo muchas están amenazadas muchas de sus especies y siempre son consideradas unas especies carismáticas o sea que la cual la gente siempre está muy en pro de la conservación de la de la tortuga marina lamentablemente por el desconocimiento pues así porque yo te podría decir este vos te pones en una esquina con un bote con una alcancía a pedir dinero por la conservación del izóstico pupuscu y no sé cuánto dinero pueda recolejar ¿verdad? por el mismo desconocimiento pero ningún organismo es más o menos dentro del nicho ecológico ¿no? pero obviamente las tortugas son mucho más atractivas en ese sentido en materia de conservación y ese es el punto que yo quería llegar ¿no? pero obviamente yo no la podía equiparar y ni ponerla a competir con otro de los grupos ¿no? o sea por ejemplo el PCP y para nosotros no obviamente yo te doy dinero por el pepino de mar ¿no? pero en el tema de la conservación también es una situación muy delicada ya que se mueve mucho dinero de por medio y entonces uno tiene que ser muy tener una estrategia muy clara acerca del programa que quiere desarrollar y en este sentido la experiencia de nosotros en la región es sumamente importante de hecho Paso Pacífico tiene uno de los programas de reproducción de mayor éxito dentro a nivel de Centroamérica una tasa de reproducción de más del 70% de los niños que se depositan en playa y eso también da un buen colchón una oportunidad para que la gente de afuera tenga mucho interés en colaborar con uno a gestionar los fondos y es muy interesante en ese sentido y otro de los proyectos a los cuales estamos apuntando muy fuerte desde el tiempo que estoy a cargo de la coordinación de los proyectos marinos es el programa de avistamiento responsable de cetáceos aquí para el Pacífico de Nicaragua ya que a partir de este año una chica investigadora una muy buena colega en la parte del sur de Nicaragua en San Juan del Sur pudo documentar por primera vez para Nicaragua la presencia de dos poblaciones de ballenas jorobadas una proveniente del norte muchas de esas que se van a echar sus chapuzones al mar de Cortés y otras provenientes del sur de la Antártica y que radican principalmente en Chile pero que en cierta época en ciertos momentos del año en la segunda temporada en la segunda parte del año llegan aquí a Nicaragua y entonces el tener dos poblaciones de ballenas jorobadas eso también lo hace muy atractivo para 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 generar una inyección económica alternativa a las comunidades locales porque sobre todo quiero quiero esto quiero recalcar muy bien esto de que nosotros somos facilitadores para los comunitarios hacemos ciencia comunitaria y si las personas realmente no tienen una voluntad de poder colaborar con estos proyectos entonces esto no tiene ningún sentido porque es muy fácil que venga sí es muy fácil es muy bonito que venga un doctor Solís un doctor Alvarado a otro país y venga a hacer una semana de trabajo y luego se lleva la información se publica en una revista muy pomposa pero la cuestión ahí no es eso no está generando ningún impacto realmente en la comunidad y entonces nosotros lo que tenemos que luchar es que las personas se apropien de sus recursos y eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde yo desde mi posición de facilitador para que ellos conozcan realmente lo que hay y las alternativas que tienen con respecto a si ha sido un buen manejo de los recursos pesqueros lo decía en este caso porque en época de veda ellos pueden tener esta alternativa de que para la veda de ciertas de ciertas especies de marisco o de peces pues ellos tengan una inyección económica en el sentido de ir a realizar instanientos responsables de ballenas o de delfines pero para eso debe haber un marco legal muy serio y un trabajo que nosotros estamos haciendo desde estos últimos meses aprovechando el confinamiento por cierto porque yo no estaba en campo yo no estaba como en campo como tal desde hace más de cuatro meses o sea yo he estado haciendo trabajo de gabinete y en cuarentena lo cual sí lo cual es terrible pero tenemos de que ser conscientes de que hay que ser responsables en este momento y y por mucho ciencia que nos apasione y nos guste pues también debemos tener mucha precaución porque ha habido mucho dolor dentro de familiares de amigos que todos conocemos o personas cercanas y esto es una una cosa muy seria que está pasando entonces como tal lo que hemos estado haciendo es planear el programa con con la con la asesoría de también el apoyo del ministerio de ambiente y recursos naturales del salvador los cuales se están involucrando bastante y a partir del cambio de un cambio de gobierno en el en el en el país del salvador que ha habido también mucha apuesta por el por la ciencia y por la investigación y paso pacífico teniendo también oficinas en ese país entonces nos ha permitido hacer un vínculo con con muchas de las autoridades de ahí a ella si una colaboración bastante cercana y pues ahorita estamos trabajando en ese sentido apoyando apoyando ese programa y pues ojalá este a mediano plazo lo lo podamos ver algún fruto porque también cambiar la mentalidad de las personas y los hábitos que han vivido así por generaciones por muchos años pues es muy difícil y no se trata de imponer tampoco y creo que muchos de nosotros venimos de o hemos trabajado de cerca con comunidades o venimos o venimos de comunidades rurales ¿no? entonces pues en ese sentido hay que tener mucha paciencia pero mucho ímpetu y no perder el objetivo principal así es y es un gran trabajo el que hacen porque pues como tú lo mencionas están involucrando a la comunidad para que ellos también conozcan lo que tienen lo cuiden y pues que también vean que de cierta manera se puede tener algún ingreso o algún impacto más para ellos y que y desde muy temprana edad claro porque dentro de dentro de un dentro de otras de las coordinaciones que hay en el proyecto de Paso Pacífico Nicaragua hay un programa de Guardaparque Junior que son niños desde 6 sí desde 6 hasta 18 19 años una edad universitaria prácticamente los cuales reciben talleres capacitaciones de reciclaje de manualidad y no solo eso sino guías taxonómicas para la identificación de las tortugas ahora que estoy yo también hemos metido mucho invertebrado porque obviamente claro claro yo también tengo que meter mi cuchara ahí y pues tengo esa flexibilidad de poder de poder este jugar en ese sentido de como bueno tenemos estos grupos que ya tenemos unos programas excelentes pero hoy no estaría mal aprender de anélidos no estaría mal de los poliquetos de los equinodermos de los moluscos bueno de toda la diversidad porque cada cada cosa tiene un papel nosotros lo sabemos dentro dentro del dentro del hábitat y ellos también sabiendo el uso o la sustracción que se haga de una de estos componentes dentro del dentro del ecosistema entonces ellos ya pueden tener unidad de que es lo que puede pasar a futuro y lo peor es que o sea estamos deteriorando demasiado rápido nuestros manglares por ejemplo allá en el sur son relativamente escasos quedan menos del 20% de los mangles de los mangles que había hace 15 años entonces hacer ese trabajo con la generación siguiente para que ellos tomen a bandera en este tipo de iniciativas pues es muy importante porque es más fácil ir moldeando a los pequeños que ya cambiarle la mentalidad a una persona adulta que ya tiene su propio criterio y ya y él así ha convivido 40 y 50 años y ya ha sentido que lo que haga o deje de hacer no va a cambiar nada claro pero con este programa que hablas de los guardapas que es un trabajo excelente porque desde pequeños pues ya las las están inculcando la conservación que conozcan que es lo que tienen que ayuden a conservarlo a cuidarlo es me parece increíble o sea el trabajo que haces con todo tu equipo y Pasa Pacífico es muy bueno bueno Osmar hablando de todos estos retos y todos esos a nivel personal profesional ¿cuál ha sido como mi mayor reto que te has encontrado? mi mayor reto fue salir del país cuando nunca había salido del país fue una etapa muy difícil es la más enriquecedora de mi vida hasta el momento hasta hoy porque me dio la oportunidad de conocer personas maravillosas y una de ellas vos porque vos sabés aquí tal vez no todos lo saben pero Giovanna es como mi hermana mexicana de otra mamá ¿no? sí y entonces dar ese dar ese paso para mí fue muy difícil pero sobre todo saberlo sobrellevar estando allá en otro país una cultura completamente diferente y que se suavizó con personas como vos porque ustedes son personas muy apapachadoras unas más otras menos ¿no? pero yo tuve desde realmente me tuve la fortuna desde que me han recibido con los brazos abiertos y he dejado muchos hermanos como vos en este sentido y muchos amigos también que me han apoyado y he estado no solo a nivel profesional allá en México sino a nivel personal y de que cuando regresé de México y pasaron muchas cosas de las que pasaron aquí en Nicaragua pues siempre 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 estuvieron pendientes de mí de cómo estaba y creo que ese ha sido el mayor el mayor reto pero sin embargo pues se demuestra que con paciencia y con mucha mucha dedicación pues yo puedo se puede lograr cualquier cosa y pues puedo decir ahora que estoy bien que ahora en los tiempos que atravesamos es un lujo decir que vos estás ejerciendo tu profesión y pues me da esa satisfacción también de decir porque estoy trabajando realmente en lo que a mí me apasiona por lo que me preparé y eso es muy importante porque las cosas están las cosas están muy difíciles y era un poco de lo que cuando estuvimos intercambiando esta comunicación pues te decía pues yo creo que también es importante decir que hay una cara B o sea de que esta situación es real y que también está afectándonos a nosotros como científicos y estuvo hablando un poco de hecho Martín Martín Broguer estuvo hablando un poco de eso el doctor Solí y el doctor Alvarado que son algunas de las charlas que las cuales he tenido la oportunidad de unirme y yo sé que también ellos están conscientes de que lo que está pasando también va a cambiar la forma en cómo nosotros tenemos que colaborar y hacer estos vínculos por ejemplo cuando asistís a un congreso y conoces a gente de otras partes pues así es importante porque al final se demuestra de que son compañeros con los que vas a estar muy ligados toda tu vida y que el día de mañana que vayas a poner un whatsapp un correo o algo pues siempre te van a recibir con los brazos abiertos como muchos de los que están aquí compartiendo con nosotros ahora claro y ese punto que tomas de ir a congresos o sea no solamente es asistir y ver las charlas sino que contactos he convidido un poco más conocer a las personas porque en algún momento podrías necesitar de ellos o ellos incluso de uno y es algo agradable además que se pasa muy bien en los congresos sí está muy 20 está muy padre está muy chido como dicen allá sí es increíble y creo que ese es el aprendizaje con lo que me quedo de toda la experiencia y como me preguntabas de lo más difícil pero al final el aprendizaje y la experiencia que te queda es increíble porque tienes una perspectiva completamente diferente de lo que es este laborajimen académica e investigación que hay en un país como México hay que ponerse de pie para hablar de la ciencia que se hace allá o sea yo me quedé impactado y compartir con personas de mucho renombre allá en México no solo de México sino las personas que nos visitaban en el laboratorio y así y darte la oportunidad de colaborar de crecer que el doctor solide mucho de eso de darte la oportunidad de crecer dentro del laboratorio siempre siempre y cuando te mire el potencial y las ganas de hacerlo pero es una persona también a la que a la que hay que agradecerle y creo que hizo un poco más llevadero también todo mi instancia allá por supuesto invito a todos que están conectados que si quieren ir dejando sus preguntas se le quieran hacer a Osmar las vayan dejando en los comentarios mientras tanto Osmar y ahora ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? mi mayor satisfacción pues tal vez porque fue el primer bebé y realmente fue un bebé prematuro un bebé que no esperaba pues mi primera publicación y hacerlo y tener ese honor de que el doctor solide o sea siendo quien es te ceda el lugar de ir antes de su nombre antes de él o sea o sea eso eso no es normal sobre todo en el ámbito que nos desarrollamos que hay mucha competencia o sea que la ciencia es día a día y no puedes vivir de tus glorias pasadas ¿no? para mí esa ha sido una satisfacción grande y mi mayor aprendizaje también de siempre mantener esa humildad de que sin importar que tan alto está él se caracteriza por ser una persona muy humilde y hablo mucho del doctor solide porque realmente creo que ha sido un espejo para las personas que están aquí compartiendo con nosotros ¿no? y porque nuestro modelo nuestro modelo más cercano y mi mayor satisfacción ha sido una de ellas ha sido del doctor solide también ahora que estoy en el cargo en el que estoy me ha dado la oportunidad también de conocer a gente especializada de muchas otras áreas claro porque como ya no solo hago quinodermos sino que hago mucho más grupos entonces vas a simposios a talleres o tener webinars con personas muy relevantes de otros campos ¿no? y eso de la ciencia es bonito porque se está demostrando que uno no puede ser tan holístico sino que también el acompañamiento y la colaboración interdisciplinaria más en estos tiempos pues cobra mayor relevancia y por eso te decía yo o sea sí tenemos que hablar un poco de lo que está pasando o sea yo llevo cuatro meses cuatro meses haciendo trabajo desde casa o desde la oficina ciertos días a la semana pero nuestra gente parte de nuestro personal los cuales realmente son los que se tienen que llevar el mérito de todo lo que pasa y las personas que salimos frente cámara somos unas pero hay mucho mucho trabajo detrás de personas que no se llevan el crédito pero que sin ellas no fueran posibles los proyectos ellos están en campo yendo a ver si ya desovaron determinadas tortugas cada noche y entonces para que yo pueda tener los datos y las otras personas del grupo del equipo también podamos lucir pero hay mucho trabajo detrás y yo quiero poner en valor ahora que estamos de manteles largos como te decía a todas las personas a todos nuestros cuartaparques que están en playa y que hacen una labor estupenda y que están comprometidos o sea que van que van a hacer las labores que van a hacer el trabajo con una sonrisa en la cara y eso ya es suficiente como para saber que los datos o la información que vos estás obteniendo va a estar bien porque las personas están haciéndolo eso con dedicación y con pasión y creo que todo cada uno de nosotros que no me dejarás mentir que realmente cuando ya ves cuando ya ves tu profesión como una carga y entonces ya no quiere decir que estás en el lugar equivocado tiene que darte satisfacción de lo que estés haciendo cada día que sí que hay días buenos hay días más difíciles pues eso es normal como en todo ámbito de trabajo pero que al final del día te quedas con la con la satisfacción de que estás poniendo un grano muy pequeño para hacer en este caso de Nicaragua de mi país un país un país mejor en materia de que de que no no se menosprecie o sea de que hay personas que tienen mucha capacidad de aquí simplemente pues hay que enseñarle un poco las herramientas yo las estoy aprendiendo de hecho yo sigo en un proceso de aprendizaje continuo todo el tiempo de sí y de hecho hay muchas cosas de que a pesar de que las sabes siempre seguí yendo a la literatura y como a ver mejor voy a checar a ver si está bien ¿no? y esa humildad de querer escuchar a las personas que tienen mayor experiencia y no porque estás en determinado cargo y tienes el peso de 20 personas a tu espalda pues no creerte más ¿no? sino que mantener los pies en la tierra y eso debe ser importante por supuesto como tú lo dices siempre hay personas que están detrás y en ese caso o sea los guardaparques y todas las cosas digamos que están en el campo todo el tiempo a veces incluso saben más que nosotros o sea ellos tienen como que más experiencia y se aprende mucho sí, sí, sí sí por aquí te pregunta Andrés Bella que dice ¿qué tipo de pesquerías son las que trabajan en el sur de Nicaragua? ¿qué artes de pesca y qué cuáles son las principales especies? que si hay alguna coordinación u organizaciones que trabajen en zonas cercanas en Costa Rica Sí qué buena esta pregunta porque viene muy ad hoc con respecto al tratamiento que estamos haciendo en el desarrollo del programa de avistamiento responsable de cetáceo en el sur de Nicaragua se usa mucho la pesca de arrastre y la pesca de bombas por mencionar de la más invasiva pues en cuanto al ecosistema entonces nosotros lo que estamos planteando con este proyecto es hacer un modelo de área protegida expandir una área protegida que ya existe que es el refugio de Vía Silvestre La Flor en el cual se da un fenómeno de arribada masiva de tortugas impresionante que es muy famoso en todo el mundo porque es de las pocas playas a nivel de Latinoamérica que tienen una riva masiva de tortugas paslama entonces estamos trabajando de cerca en esa área para que se elimine este tipo de artes de pesca que utilizan nuestros pescadores que realmente muchos lo hacen por la facilidad económica que esto tiene pero que al final no se compensa con el recurso de pesca que ellos están extrayendo y eso se está reflejando en la disminución de los stocks pesqueros con los datos históricos que nosotros tenemos de que ha habido una disminución de los stocks pesqueros en esta zona debido desde que se comenzaron a desarrollar este tipo de prácticas en Nicaragua de las especies más importantes de las más relevantes que se traen aquí en el Pacífico Sur de Nicaragua son el pargo rojo el pez loro creo que si lo conocen así allá en México también verdad el pez loro el pargo y también pulpo y la langosta del Pacífico pero el problema con la langosta es que no hay una legislación muy clara acerca de lo que se tiene que hacer y realmente en Nicaragua ahorita por el contexto social las prioridades son otras entonces las personas que tienen barcos industriales se están aprovechando de que los ojos del país están puestos en muchas otras dificultades que estamos atravesando para extraer langostas fuera de talla o cantidades por encima de las concesiones que se les tienen dadas a este tipo de personas y de media empresas que son internacionales en el país y que hay un problema muy serio de seguridad alimentaria no solo en el sur de Nicaragua sino en el país en general o sea y no es posible que Nicaragua esté siendo un país que casi tiene el doble tamaño de Costa Rica por una mala gestión una mala gestión gubernamental o sea esto se no pueda garantizar la seguridad alimentaria de la mayoría de sus ciudadanos porque todavía hay zonas en las que se vive extrema pobreza zonas costeras o sea que una zona costera que por lo menos de si no te va a faltar el pescado el mismo pescado todos los días a la hora del almuerzo y la cena pero en muchas zonas costeras también hay muchos problemas de seguridad alimentaria y en este sentido organizaciones cercanas a Costa Rica como Paso Pacífico Nicaragua como Flora y Fauna Internacional por mencionarte las que trabajan de manera más general porque hay otras más específicas como la iniciativa CAREI del Pacífico Oriental que solo se enfocan a ciertos grupos digamos solo a las tortugas el Icentific que es la colega de San Juan del Sur que se dedica solo al tema de cetáceos pero una organización en general que se dedica a un tema de conservación integral entonces te podría mencionar Paso Pacífico y Fauna y Flora Internacional que tienen presencia activa en la zona ok te manda saludos Ana y dice que en que otros países o regiones de América está presente Paso Pacífico ok paso a fue un sueño guajiro de mi jefa de la ZARA que es una gringa que vino a Nicaragua en su época de tesis de doctorado se quedó enganchada de aquí de la vegetación de las playas vírgenes de ver más allá ¿no? de lo que vemos de pobreza de todas las dificultades que te digo ver un potencial y ella sembró esta semilla aquí en Nicaragua y ahora pues a partir de años recientes se ha abierto una oficina en El Salvador y la idea es en el tiempo o sea poder expandir esta iniciativa a toda la región de Centroamérica con esto pues sí tener mayor capacidad de colaboración con las personas que están en esos países o sea yo conocemos grandes personas que trabajan en Guatemala en el tema de los equinodermos en El Salvador hay ya chicas Fernanda Johanna o sea que están haciendo muchas cosas en el tema de conservación ya no solo de equinodermos y pues la idea es pues ir poco a poco poder crear estas redes de colaboración que nos lleven hasta México algún día la verdad o sea sí sería interesante y muy bonito y en algún momento yo tuve yo tuve esa idea en mi época de maestría en México pues de ir acarreando gente pues preparada de ella que vinieran a hacer monitoreo y pues se pudo hacer en un momento con alguno de los chicos del lab que igual todos se pagaron su viaje cuando vinieron acá aprovechando el congreso de Costa Rica en cual fuimos parte hace unos años entonces pues matar dos pájaros de un tiro pero son ese tipo de cosas que creo que si uno quiere y pues lo planea muy bien si se puede hacer porque allá o sea con personas que he hablado y vos sos la primera y no me vas a dejar mentir o sea ellos encantados de venir para acá la cosa es pues también brindarles un poco de facilidades a los investigadores y tratarles como se merecen porque al final saben que cosas que saquen del mar de la costa aquí va a ser un artículo un registro nuevo una publicación de algún simbionte etcétera etcétera no hay muchas cosas por hacer claro comenta Andrés dice gracias por la respuesta Chepe mencionaba que en el norte de Costa Rica han tenido mucho problema con pesca ilegal y sobre explotación de pepino de mar que si tienes alguna idea de cómo está la situación en Nicaragua si si este en el caso del Caribe hay una hay una experiencia muy muy este muy buena con respecto a las pesquerías y eso tengo que decirlo eso derivó mucho del trabajo que que vino a hacer hacernos hacernos el doctor Solís cuando estuvo aquí en el Caribe de Nicaragua y nosotros la tesis luego que se publicó que la se defendió y hicimos todas las gestiones llegó a la a la municipalidad del Caribe Sur de Nicaragua y a partir de ahí se se pudieron adoptar otras estrategias porque se se dieron cuenta de que no sólo era oloturia mexicana o izostico pufusco lo que había no y entonces eso también ayudó a disminuir la presión sobre otras especies y hacer una una pesquería más equilibrada con otras especies afines que que podían también ser exportadas pero que se hiciera de una manera sostenible para para no para no terminar este acabando a todas estas poblaciones bueno de hecho la 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 especie estas especies siguen siguen en estado de amenaza pero que este a partir de ese momento pues se ha se ha dado un paso adelante y pues se ha visto que se han obtenido mejores beneficios económicos en consecuencia este comparado con lo que se obtenía anteriormente porque ahora se tiene un mayor conocimiento conocimiento del grupo y sobre todo porque recientemente pues todos los que están aquí pues están mucho más al tanto de eso pues se han este este descubierto proteínas que pueden ser importantes en algunas especies de pepino de mar para tratamientos de cancerígenos no el uso de colágeno etcétera etcétera y que esto también puede tener un potencial beneficio para los países que exportan el pepino de mar y en el caso del pacífico lastimosamente no se abrió una planta de pepino de procesamiento de pepino de mar hace un par de años en el sur en el ribas aquí en el sur de nicaragua también en el pacífico pero no no se no se si no se no se está haciendo con la misma con el mismo enfoque como se comenzó a hacer en el caribe principalmente debe ser porque en el caribe hubo mucha mucho apoyo y asesoría este de tecnificación por parte de los de países asiáticos que sabemos que son uno de los mayores no solo productores sino consumidores también en materia de pepino de mar y ya en biología marina en general o sea las mejores carreras están en Asia y ellos también apoyaron un poco la parte de ese reordenamiento de la extracción de pepino de mar en el caribe de nicaragua y pues lastimosamente no se ha tenido esa réplica en los proyectos que se están desarrollando aquí en el pacífico entonces en la situación actual como bien lo menciona el doctor Alvarado y pues te podría decir que es incierta incierta no se sabe realmente el estado real de las de las poblaciones de ahí sería muy interesante en algún momento yo también como parte de esa herencia de mi formación tanto del doctor Alvarado del doctor Solís como muchos colegas que tengo allá en México o sea se retomara un algo de ese tipo pero bueno sigue siendo un problema el coste económico o sea sí porque principalmente nuestras principales fuentes de financiamiento como organización no no gubernamental vienen de aplicaciones a grant o a fondos externos pero realmente un financiamiento y un soporte por parte de una estructura aquí del país a nivel ejecutivo pues no tenemos no contamos la principal fuente de financiación viene de donaciones externas ok Osmar ¿quién ha sido tu mayor inspiración? mi mayor inspiración pues no es alguien que tenga que ver con no es alguien que tenga que ver con la ciencia es una tía es mi tía la que la que me ayudó a formarme como profesional me llevó de la mano desde secundaria yo salí muy temprano por situaciones familiarias desde mi casa yo me independicé y esta tía mía prima hermana de mi mamá me llevó de la mano y ella siempre que yo en mí dijo que yo iba un día a lograr las cosas que yo decía que iba a lograr algunas no las he logrado tengo que ser tengo que ser franco he caído muchas veces pero esa persona me ha dado la confianza y a ella yo le estoy ella es mi segunda mamá y a ella le estoy eternamente agradecido por ser quien soy ahora y es mi mayor inspiración mi tía sí mi tía María Eugenia ella es mi mayor inspiración qué bonito alguna anécdota curiosa o chistosa que nos quieras compartir que te haya pasado ya sea en México o allá en Paso Pacífico o no sé bueno bueno este en México uy y han pasado tantas cosas que hay algunas no se podían decir muchas muchas de las cuales las hemos compartido las hemos compartido juntos vos y yo aquí está Johnny creo también conectado y muchas muchas personas que que han sido que han sido importantes para mí Aurora también está por aquí o sea tengo tengo la tengo la fortuna y la y la y la satisfacción de que sé que el día que yo regrese allá que yo sé que la puerta que toque yo a mí se me va a abrir y quizá no una experiencia particular como tal pero pero sí esa satisfacción de haber dejado amigos que van a durar este mucho tiempo y me van a seguir acompañando en mi vida siempre y eso eso es bonito porque yo sé que a veces puedo dejar de comunicarme mucho tiempo con ellos como por ejemplo con vos o sea y yo sé que el día que te ponga un mensaje o te llame pues vos vas a estar ahí para mí y creo que así mucho para todos de los que están aquí también sobre todo porque este lo bonito lo tuani de estar en esto es de que las personas con las que te relacionas en tu trabajo y en este caso hablando de la pues se vuelven tu familia también y eso se vuelve un partido bonito de tu vida definitivamente y ahora que tocaste el punto de México de que tienes amigos y todo pues tienes un pendiente por el cual te invito claro que regreses a concluir creo que sería algo sumamente satisfactorio tanto a nivel profesional como personal y va a ser bonito compartirlo con todos ustedes o sea porque han sido han sido parte de esta de esta aventura de este proceso y y nada más nada mejor que estar rodeado de esas personas que que te quieren mucho y que te aprecian y yo siento que así es claro por supuesto pero pero hoy pues si me da me da mucho gusto a estar aquí con vos y con con los que están acompañándonos este en esta video en esta video llamada y yo pues estoy muy contento de hablarte un poco acerca de de cómo estoy de qué es lo que estoy haciendo y que y que las cosas pues hay una esperanza para para el país y eso es satisfactorio porque creo que eso va también a animar a muchos de mis colegas de afuera como a a querer colaborar en un futuro para para venir a hacer cosas chidas aquí a Nicaragua por supuesto o sea pueden surgir colaboraciones de gente que quiera ir no solamente trabajar en quinodermo sino cualquier otro grupo porque como tú mismo lo mencionaste en Paso Pacífico pues tienen diferentes proyectos en los cuales se pueden involucrar o sea se pueden contactar contigo e ir a hacer monitoreo de tortugas de monos de petacios pues en mi perfil en mi perfil de instagram bueno para las personas que están aquí ahí está mi correo personal y si no pues se pueden abocar a las redes de Paso Pacífico Nicaragua en todas las redes sociales y ver un poco acerca de por dónde andamos y qué es lo que estamos haciendo por aportar un poquito de hacer Nicaragua un país mejor claro ya se nos están acabando los últimos minutos algún consejo que les quieras dar no sé a las futuras generaciones a los que están estudiando pues por mi experiencia personal no hay que dar hay que no hay que dar nada por por sentado y el hecho de que tropiece uno muchas veces con con la misma piedra o con lo que te vas encontrando en el camino pues siempre uno debe tener la 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 convicción de que van a haber personas alrededor de que te van a ayudar a levantarte siempre y cuando uno siempre muestre esa esa empatía con las personas que están ahí y creo que en este mundo en que nosotros nos desarrollamos o sea en investigación en la ciencia pues es importante también colaborar y no no quedarse aislados de todo lo que está pasando alrededor nuestro y más más en esta situación que estamos atravesando y está y eso pues también hacernos un poco más responsables ser más responsables y mantener ese ese mismo ánimo que con el y el entusiasmo como el primer día que uno entró a la carrera o sea que eso no no debe de ir decayendo en el tiempo y creo que ese es mi mayor mi mayor consejo pues mantener esa constancia claro y tener una una sonrisa siempre siempre trato sí y ¿con quién te gustaría colaborar en algún futuro? bueno este en un futuro ahora que me estoy acercando a otros grupos ¿no? hay este hay una persona con la que me gustaría colaborar muy muy cercana es el el doctor bueno bachelor science John Calambo que es la mayor eminencia en el tema de cetáceos a nivel mundial este hemos estado hemos estado teniendo una comunicación más cercana a partir de un congreso que yo estuve hace unos meses en Panamá una iniciativa de Panacetáceos que es una organización panameña que está haciendo un trabajo impresionante en el tema de conservación de cetáceos no solo a nivel de Panamá sino a nivel regional creo que puede ser la organización bandera de la conservación de cetáceos en Panamá y John Calambo aquí el tema de todo lo que puede venir de aprovechamiento para el tema de conservación y de ecoturismo de ballenas jorobadas aquí en Nicaragua creo que sería una persona muy interesante con la cual poder tener la oportunidad de tal vez no publicar pero si no solamente colaborar y que él ponga los ojos acerca de las cosas que estamos haciendo aquí en Nicaragua un poco claro aprender de él como tú dices como la máxima o sea estar trabajando con él aprenderían todos sería un aprendizaje muy bonito y que del cual tendrían cosas súper interesantes bueno pues te agradezco Osmar que hayas estado con todos nosotros que nos hayas compartido un poco de los proyectos con los que estás trabajando que nos hayas contado de paso pacífico te deseo mucho éxito que todos los proyectos en los que estás trabajando lleguen a buen futuro muchas gracias y los que vengan pues los que faltan por concluir y los que vengan pues que también lleguen a buen puerto claro que sí y si al puerto de Veracruz mejor por supuesto ya sabes de hecho mi mamá me manda saludos hoy no se pudo conectar pero te saluda ay un beso a tu mamá un beso un beso a Mina bueno ahí está Ana está Julio está creo que estaba Becky Granja también Rebeca estaba también por ahí vi algunos pues este saludarlos a todos a Brenda a Aurora a todos los que están por acá a muchos muchos de la verdad de muchos amigos allá y me impresiona me impresiona me impresiona bastante eso y lo agradezco mucho de verdad los quiero mucho nosotros también y por favor esperemos que pasando esta pandemia ya puedas viajar a México y a concluir ese capítulo que está pendiente y el mejor de los éxitos muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde con nosotros y ya saben los espero el próximo martes con un nuevo invitado Osmar muchas gracias un abrazo hasta acá y saludos gracias a vos nos seguimos viendo hasta mi carajo saludos a mamá saludos a todos y saludos saludos al doctor Solís por supuesto que sí bye un beso